El tratamiento de una persona con lesión de médula espinal Como hemos explicado en videos previos, el tratamiento de una persona con lesión de médula espinal abarca diferentes aspectos. La terapia celular permite reemplazar con células las células que se perdieron al momento de la lesión. Pero si a esas células no se las educa funcionalmente, no tiene ninguna repercusión en cuanto a ganar funcionalidad, en ganar lo que se perdió previamente. Es ahí donde la rehabilitación juega un papel fundamental en este tratamiento. Y es tan importante estimular funcionalmente a las células como poner células en el lugar donde faltan. El tratamiento de una persona con lesión de médula espinal cuando se utiliza terapia celular tiene como necesidad fundamental poder combinarla con una rehabilitación intensiva y multidisciplinaria. La rehabilitación que se aplica en una lesión medular que recibió células no es ni mejor ni peor que otras rehabilitaciones que se hacen en cualquier otro lado, sino que es absolutamente diferente. Aportar células al tejido nervioso y al músculo esquelético en una situación de lesión crónica como es la de un lesionado medular hace que sea absolutamente necesario estimular la diferenciación funcional de esas células. ¿Y esto qué significa? Hay que enseñarle al tejido nervioso las conexiones correctas para poder generar de nuevo una función perdida. Y es por eso que el trabajo de rehabilitación es distinto que si uno no tuviera el potencial que dan las células en este caso. Cuando una persona inicia un tratamiento lo que se hace es la terapia celular y en ese mismo instante se comienza un plan de rehabilitación dirigido a la altura de la lesión y a la situación funcional en la que se encuentra el paciente en ese momento. Aportar células nos permite entonces en la que se encuentra el paciente en ese momento. Gracias. 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 Lo que se adquiere desde el punto de vista de recuperación en el aspecto de kinesiología se complementa con fonaudiología, con terapia ocupacional, con musicoterapia. Entonces es, si adquiere determinada función, por ejemplo, la posibilidad de estar parado de nuevo y hay que aprender en esa situación de bipedestación nueva cómo hay que respirar adecuadamente, cómo disociar el movimiento, cómo hacerla funcional. Entonces en varias oportunidades al mismo tiempo interviene el equipo de kinesiología en conjunto con terapia ocupacional o kinesiología con fonaudiología o kinesiología con musicoterapia o terapia ocupacional con musicoterapia o con fonaudiología. Otra de las situaciones es que siempre se le pide al paciente un punto más allá de lo que está capacitado para hacer. ¿Y qué significa? Si nosotros nos quedamos en lo que el paciente puede hacer, entonces no avanzamos en cuanto a la recuperación funcional. Con este concepto es que, asistido de la forma correcta, lo que hacemos es siempre pedir un paso más adelante de lo que el paciente puede. Y es por eso que se necesita esa asistencia tan intensiva por parte del equipo de rehabilitación. El equipo de rehabilitación tiene que tener un timing en cuanto a hasta dónde asistir y hasta dónde permitir que lo haga el propio paciente. Entonces, a modo explicativo, es que me gustaría mostrarles algunos ejercicios puntuales que reflejan un poco esta forma de trabajar. En este caso en particular, se está trabajando la bipedestación en una persona que tiene una lesión cervical C5-C6. Cuando nosotros trabajamos inicialmente la bipedestación, ella está en los primeros meses de tratamiento, lo que se trabaja es sobre una descarga completa del peso del cuerpo sobre los miembros inferiores, tratando de mantener los ejes lo más fisiológicos posibles, o sea, el centro de gravedad, enseñarle cómo controlar el tronco estando parada. Para el trabajo de este tipo de bipedestación, utilizamos como asistencia las paralelas, unas valvas u ortesis cortas, que principalmente tienen como objetivo estabilizar el tobillo en 90 grados y así protegemos la articulación que carga con todo el peso del cuerpo y al estabilizar el tobillo en 90 grados, permite que la rodilla se extienda más fácilmente. ¿Cómo estamos trabajando el tronco y todo lo que es la estabilidad y la movilidad de tronco? Es que en este caso, sostenemos la pelvis por delante y por detrás y le pedimos a la persona que mueva su tronco en forma activa. En este caso, quien la está guiando es la terapista ocupacional, que funcionaliza lo adquirido por kinesiología en la bipedestación. ¿Eso qué significa? Ella ya aprendió a pararse sin necesidad de descargar el peso sobre brazos y lo que tiene que hacer es aprender a mover funcionalmente esos brazos y lo que en un futuro podría ser, estando parada, alcanzar algo, pero con la menor cantidad de compensaciones posibles. Uno va jugando con las distintas asistencias en la medida que la persona puede tener más capacidad funcional y eso significa, el siguiente paso es aflojar el sostén anterior, luego se afloja el sostén posterior y por último se saca el sostén de rodillas. Es muy importante tener en cuenta que para poder hacer bien este tipo de trabajo y que la fuerza irradie correctamente, lo que hay que hacer es estar bien atento a las posturas, que no haya posturas compensatorias, que no haya irradiación errónea de la fuerza, entonces se va corrigiendo estas posturas para llegar a la postura fisiológica y a partir de ella trabajar. En este caso se está trabajando la vipe de estación fuera de paralelas de una persona que tiene una lesión cervical a nivel de la cuarta vértebra cervical. Eso significa que lo que estamos trabajando es activamente en el sostén de la postura a partir de su tronco y de sus miembros superiores. Como asistentes externos lo que tenemos son el andador, ortesis que estabiliza nuevamente el tobillo en 90 grados y dos kinesiólogos que asisten, corrigen y modifican la postura en la medida de lo necesario. En este caso estamos enseñándole al paciente cómo hacer la descarga de peso sobre los miembros superiores extendidos, cómo hacer una extensión activa de tronco a partir del descenso de los hombros, la aducción de las escápulas, irradiar la fuerza hacia los espinales y de ahí a glúteo. Progresivamente lo que se va logrando es que disocie la cabeza del resto del tronco, que mantenga la postura de extensión y se irradia la fuerza desde los espinales altos, medios, bajos y glúteos. En este momento lo que se está haciendo es que se le pide que descargue el peso en forma alterna, en uno y otro en mi cuerpo y mantenga la postura y el equilibrio de tronco mientras lo hace. Hay una asistencia externa, pero esa asistencia gradualmente va disminuyendo a medida que se adquiere capacidad de hacerlo en forma independiente. En este caso estamos trabajando la reeducación de la marcha en una persona que tiene una lesión cervical a nivel de la quinta vértebra cervical, que ya ha pasado todo un tiempo de tratamiento y de recuperación y que ha adquirido el control de tronco necesario para pedirle que haga una descarga activa de peso e intervenga cada vez que se saque el paso. En este momento de su rehabilitación se trabaja la marcha, por ejemplo, desde distintos aspectos. Uno es este, donde intervienen dos rehabilitadores, uno sosteniendo brazos y otro asistiendo a las piernas para dar cada paso. Después de un tiempo de este tipo de marcha, en el mismo día de trabajo, se pasa a una marcha con andador, pero porque está en condiciones de hacerlo, porque su tronco lo permite. Siempre este concepto de proteger y estabilizar a la articulación que sostiene todo el peso del cuerpo. Y en este caso, sí, activamente intervienen sus brazos para facilitar la descarga alterna de peso y facilitar la irradiación de la fuerza desde el tren superior a las piernas para así dar el paso en forma alterna. Y como lo permite el ejercicio y la evolución, es que un solo terapeuta lo está asistiendo. En este caso, es el trabajo de marcha con un solo apoyo en una persona que tuvo una lesión de médula espinal a nivel de la doceava vertebra dorsal. Eso significa que fue una paraplegia. A medida que evolucionó en el tratamiento, fue adquiriendo la capacidad de descargar alternadamente el peso, de poder dar los pasos a partir de la flexión de cadera. Y una de las últimas adquisiciones fue la de poder caminar con el sostén de un solo brazo, asistida solamente por un brazo. El tema es que hay una diferencia entre el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo y entonces esto que logra desde el lado, asistiéndose con el brazo derecho, le cuesta desde el lado izquierdo. ¿Dónde interviene el rehabilitador? Como todavía cuesta sostener la carga del peso cuando se tiene que asistir con el brazo izquierdo en lugar del derecho, es que en el proceso de aprendizaje es asistida para que trabe en forma segura la rodilla en cada paso por un rehabilitador. La experiencia del rehabilitador que le asiste hace que en algunos pasos le asista, en otros no, y así se va logrando que ella progresivamente logre este objetivo por su cuenta. Entendiendo la rehabilitación como la forma de enseñarle al cuerpo de nuevo como adquirir las distintas funciones, es que se comprende lo fundamental que es esta herramienta en el tratamiento de una persona que tiene lesión de médula espinal a la que se le ponen células para poder rearmar el tejido nervioso que fue lesionado al momento del trauma. Es indispensable que esto sea parte del proceso, que tener presente que el proceso tiene una evolución que es lenta y es adquirir nuevamente en forma muy consciente las funciones que se perdieron. Toda la rehabilitación que se hace es asistida, en este caso no interviene nada desde lo robotizado porque el paciente tiene que tener una intervención cognitiva, consciente de lo que está sucediendo en el momento del ejercicio. Con esto se entiende entonces que lo que uno hace con el tratamiento es aportar herramientas para que el sistema nervioso pueda reconstruirse y puedan generarse las vías que irradien a las zonas afectadas por la lesión. Lamentablemente esto tiene una duración necesaria y es una de las limitantes que tiene el tratamiento. Es necesario saber que si uno va a emprender un tratamiento de esta índole no solo hay que aplicar células sino que hay que diferenciarlas y esto es a lo largo del tiempo. Cuando uno se enfrenta a una persona que tiene una lesión crónica de su médula espinal y que la secuela hace ver que la desconexión es completa, hay que pensar en un tiempo no menor a dos años de tratamiento porque intervienen todos los factores previamente explicados. Gracias. 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 Gracias.